Lo que estoy viendo en lo terrenal, ¿sabes qué, amada iglesia? ¿Qué te puedo decir? ¿Sirve o no sirve, amada iglesia? Jesús lo dijo, yo hago lo que mi padre hace. Ay, ay, ay. Yo hago lo que mi padre hace. Yo no hago lo que el hombre quiere que yo haga, amada iglesia. ¡Aleluya, amada iglesia! Si te botas en este bote, me va la gloria de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Y cuando yo he ido en la presencia de Dios, ¡Aba, suelta aquí, amada! ¡Se desata la unción de Dios! Espíritu de Dios, espíritu de amor, espíritu de misericordia, espíritu de paz. Oye, ¿sabes por qué? ¿Por qué me enamoro cada día más de Dios? ¿Sabes por qué? Porque lo que estoy viendo en esta tierra, todos me traicionan, todos me levantan en contra mía. Pero bajo la presencia de Dios, bajo el Altísimo, ¡Alza, papita, suelta, amada, cándala! ¡Ese me llena! ¡Ese me llena! ¡Ese me da! ¡Ese me da! ¡Porque me llena de la presencia! ¡Que me amore la misericordia! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios está aquí! ¡Dios está aquí! ¡Uf! ¡La justicia! ¡La libertad! ¡El amor! ¡La misericordia! ¿Cuántos tienen paz aquí? ¿Existirá la paz en este mundo? ¡Ay, la paz! ¡Oye, fue de Dios! ¡No, profe! Jeremy, sigue. Sigue metiéndote en la voz en el poder de Dios. Alcanzar en ver ese hombre lleno del poder de Dios. Al pídele lo sobrenatural de Dios. ¿Ya yo? Y si algún día no estuviese, vas a ver la gloria de Dios. De una forma fuerte. De una forma un fuego que cuando camines no podrás tocar. La gente se caerá y preguntar. ¡Ay, la pazuita, la pazcándala! ¡Potente, Dios! Era un intercesor. Mira, ni yo. Ni yo, hombre de Dios. Tú lo sabes, Señor, que estoy en la presencia tuya. ¡Chacho! Era un intercesor violento. ¡Uy, se carabaqueaba sándala! ¡Chacho, hermano! ¡Miren, mamá, de iglesia! Yo me quedaba, me decía, el bruto, ese hombre intercediendo ahí por nosotros, ahí ¡pam! ¡Vamos! ¡Me callé! Me callé porque sentí una presencia de Dios ahí. Eso es eso. Me está como lo que tú eres, como un evangelista. Yo te cuento a ti, quien vi. Parece que el enemigo te va a dar todo. El diablo sabe por dónde te va a dar. ¿Sabes qué? Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí, hermano. La justicia. Seguimos en ese tipo hambre de palabras. ¡La justicia! Llevas siempre esa justicia. El pecado. ¡Uy, uy, uy! ¿No sabe qué? Jesús está ahí. Quiero leer. Quiero mi espejuelo nuevo para la iglesia. ¿Usted crea? La justicia. Soy sencillo como una paloma. Humilde. Pero cuando tengo que agarrar, agarra con la iglesia. Dios es bueno. Decía, decía la hermana Mari de la bendición y esto, Jesús, ¿sabe qué? Estos son regalos de hombres de Dios que me regalan y yo los recibo con tanto amor. ¿Quién hace eso? Un hombre no lo puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Dice, libres para servirle a Dios suena como una parandoja. Solo Dios es totalmente libre. Dios es libre. Porque Dios es libre. Dios es libre. Porque Dios siempre va a estar. Dios siempre está ahí contigo. Tú le hablas al poder del Espíritu y Dios se mantiene ahí. Tú intimidas con Él y Él está ahí. Amada iglesia. ¿Qué se quiere ir a correr? ¿Qué se quiere ir a correr? De lo que se va corriendo. No hay tal cosa como la libertad absoluta para cualquier, cualquiera que no sea Dios. Dios, ningún ser humano es totalmente libre para hacer cualquier cosa. Y todo lo que puede querer hacer, toda persona es limitada. Amada iglesia. Dios no es el único que lo puede hacer todo. Usted y yo tratamos. Tratamos. Tratamos, amada iglesia. Pero ¿sabes qué? Que tengo buenas noticias. Ponme tú aquí. El diablo sabe donde le voy a dar y le pongo esto aquí ahora. Oh, poder de Dios. Ahora sí. Alguien me va a ayudar. Amada iglesia. Seguimos. Nadie es autónomo, amada iglesia. Toda persona es limitada o estabilizada por alguien o por algo. Cuando usted estaba en el pecado, ¿qué usted hacía? En el pecado. Usted se enfangaba, se mojaba. Iglesia, pero Jesús, miren qué ternura era la de Jesús, que Jesús se mantenía ahí y siempre va a estar con usted a su lado. Amada iglesia. Venga el problema, venga la situación, venga lo que trinquen, venga lo que digan, lo que se levanten contra de usted. Acuérdese una cosa, amada iglesia. Usted tiene que reflejar a Cristo. Sí, no es fácil. No, no es fácil. Claro que lo dijo la gente tú y todo el tiempo. Se levantarán, olvídate, hasta los mismos de los tuyos en contra tuya. Porque se van a levantar, amada iglesia. Lo dice la palabra en Apocalipsis. Pero tú vienes a otra clase. Seguimos, amada iglesia. Amada iglesia. Gracias Jesús. Dice, somos esclavos ya sea en régimen de servidumbre al pecado o siervo de Jesucristo. Nosotros vamos a hacer a través del poder de Jesucristo, nosotros vamos a estar enamorándonos cada día más. Iglesia, enamórate más del poder de Jesús. Enamórate más del que tú tienes al lado. Enamórate más de aquel que puede hacerlo todo aunque estás ahí porque Él está ahí. Aunque tú no sientas nada, el poder del Espíritu Santo, el Shaddai, el Mesías está a tu lado, Él te abraza. Continúa llevando lo que Dios te ha llamado a ti. Llévale un mensaje de amor y de misericordia a aquellos que verdaderamente lo necesitan porque déjame decirte Iglesia, Dios está a la puerta, Dios está ahí con su Hijo. ¿Sabes qué? Hay algo que tú puedes entender de que el mundo puede dártelo todo, no te puede dar nada que lo venga de arriba. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Dios le permite al diablo, oiga Iglesia, Dios le permite al diablo salir andeante de la forma que Él quiere y de patearte como Él quiere, como quiere hacerlo porque Dios le dice al infierno al diablo que doy para que los toquen. Vamos. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce donde tú vas a caer a la madre Iglesia. No, yo soy más santo que el Papa. Ah, tremendo. Ah, pues tú tienes que estar en el cielo. Eso es que están los santos, ¿verdad? La madre Iglesia. Esa es la justicia. Acuérdese. Seguimos. Somos esclavos. Ya sea en reírme de servidumbre al pecado o sirvamos de Jesucristo. Acuérdese que ustedes sirven a Jesucristo. Sin embargo, ser un esclavo de Jesucristo es para disfrutar de la verdadera libertad. Aquí llegué. Tú eres un esclavo. Pero un esclavo ¿de quién? De Cristo. Vas a hacer las cosas buenas que el Señor te pone en tu corazón. Y las malas se las vas a entregar a las que tienen que entregárselas. Y si no las puedes entregar, hay alguien que las puede entregar por ti. Se llama Jesucristo. Permítela el poder de Jesucristo. Permítela al Señor que te llene cada día más. por eso me encanta hablar del amor de Cristo. ¿De qué voy a hablar? Si te hablo de allá es peor, sale todo el mundo corriendo. Pero si te hablo del amor de Cristo, de la ternura, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, existe un potencial dentro de cada uno de nosotros. de que uno lo desarrolla más rápido y otros se quedan como qué. ¿Sabes por qué? Porque no queremos compromiso con Dios. Yo quiero compromiso con el Señor, amada iglesia. Porque ya he visto de todo en esta tierra, he buscado, he aquello, y veo que todo sale igual, igual, igual. Ah, pues entonces, déjame mirar hacia arriba, que arriba puede hacer que venga algo mejor lo sobrenatural de Dios. Sin embargo, ser un extrao de Jesucristo es para disfrutar de la verdadera libertad. Por esta razón, el apóstol Pablo en Romanos 6, 15, 18, lo que estábamos leyendo, de la justicia, el perdón, el amor, saben que te tienes que preparar por lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque hay algo, hay algo, hay algo, hay un secreto de Dios que está dentro de ti. Es un depósito que el Espíritu Santo está dentro de ti, tratando, tratando, tratando contigo a ver hasta donde tú puedes llegar. Amada Iglesia, levántate, prepárate, habla, predica, haz lo que tengas que hacer, pero siempre en nombre de Jesús, siempre al frente, amada Iglesia. Amén. ¡Aleluya! Miren, ¿saben qué? ¿Por qué los gobiernos no quieren doblar rodillas ante la presencia de Dios? ¿Ustedes saben lo que son las marionetas? Son los muñecitos, ¿verdad? Así está el gobierno, así, todo el gobierno de todas las naciones. Y el diablo se ríe de cada uno de ellos. Mira cómo lo tengo, mira cómo lo tengo. Y cuando entra un siervo de Dios, ay, 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 cuando entra un siervo de Dios o una unida de Dios, cuando entra y se para en la brecha, ahí tiembla otro. Los infiernos comienzan a revolcarse, los demonios comienzan a pelear. Amada Iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. No importa, no importa, amada Iglesia, no importa dónde estás, dónde te encuentras, no importa dónde tú estés parado, pero sin amor que es que lo cierra todo. A veces nosotros oídenme decirle no hablo del mundo porque el mundo de Jesús está perdido. Yo hablo de los creyentes, de los que dicen adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mucho cuidado con eso porque déjame decirte, amada Iglesia, con todo respeto y siempre lo digo y se lo digo a mucha gente, ten cuidado que de repente papá te toque porque no hay nada oculto que salga a la luz. Iglesia, no hay nada oculto. Por eso es que se tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Por qué, amada Iglesia? ¿Por qué? Porque hay una intimidad. Jesús lo hizo. Jesús hacía intimidad con su Padre. La Palabra nos enseña a nosotros, amada Iglesia. No importa el problema, amada Iglesia. No importa la situación donde tú hayas caído. ¿Sabes qué? Jesús te levanta, Jesús te da nuevas fuerzas, Jesús te da las fuerzas que necesitas tú. No importa el problema, no importa la situación, pero Dios está ahí, amada Iglesia. Seguimos, Iglesia. Dice, sostiene que es imposible para los verdaderos cristianos seguir en el pecado. Mire, amada Iglesia, me detengo aquí. Si vamos a Romanos 6, del 1 al 15, vas a ver todo lo que dice Pablo. Vamos aquí. Tú me ayudas. Vamos 6, del 1 al 15. Dice, muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, amada Iglesia, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una vida nueva, amada Iglesia. Iglesia de Leita de Jehová. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestros cuerpos caminosos perdieran su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado, amada Iglesia. Hemos sido puertos en libertad desde el poder y la esclavitud del pecado para convertirnos en los instrumentos de justicia. Oye, ¿sabes qué, amada Iglesia? usted es un instrumento de justicia. Usted es un instrumento de justicia. ¿Verdad que sí? Somos un instrumento de justicia, amada Iglesia, porque Cristo ya lo hizo. Ya no somos esclavos del pecado, amada Iglesia. La salvación por la gracia nos conduce a una vida de pecado. se hace exactamente lo contrario, amada Iglesia. Nosotros al contrario, Padre. Nosotros nos llenamos de tu presencia. Nosotros nos llenamos de tu amor. Nosotros nos llenamos de ese amor que solamente tú nos puedes dar. Oye, Iglesia, hoy van empompeados porque estos son clases que tú dabas. Estás aprendiendo a dar clases como maestros. Quiere decirlo usted. Nuestra identificación con Cristo nos da el objetivo de vivir una vida que agrada a Él y glorificar su vida, su poder, el amor de Cristo, amada Iglesia. Usted se llena de ese amor, usted se llena de esa misericordia y eso es el reflejo que usted tiene que ser y que tal cuando usted salga de este lugar, de estas cuatro paredes como de sí. Dios está intimidando como hombres y mujeres. Miren, ¿sabes qué? Ayer le dije el pie de Brokefe o el fuego le dijo un ministro de Dios le dije perdóname que te diga esto pero ¿sabes qué? Dios está haciendo transferencia. Oiga, para que usted vea como son los varones incluyo, como un poquito como mujeres. Le hablan de una dama, le dice transferencia porque Dios está transferiendo a la mujer a otro nivel y nosotros y nosotros nos estamos quedando ahí. ¿sabes qué? Se empoboló conmigo mi niño, cama de iglesia, se empoboló y yo dije eh, ten cuidado de lo que estás haciendo, ten cuidado que te proclames en tu casa y cuando te paras en una tarde eres lo más y en tu casa eres ¿qué? un león, un leopardo. Enséñame a vivir Señor. Enséñame a someterme. Si yo me someto a madresia, a mi esposa, a todo lo que me rodea, podré ver la gloria de Dios. Por eso le pido a Dios, ayúdame y enséñame a someterme que donde tenga que bajar cabeza, bajarla. En los tiempos de antes, los viejos de uno ya hacían eso. Usted es un hombre y una persona mayor y le dice algo y te bajas la cabeza. Eso me lo enseñó a mi papá. ¿Se me olvidó? Sí, a la iglesia. Algunas veces se me olvidó. Estoy en este cartucho. Pero qué lindo cuando un hombre baja cabeza a su princesa o como tú le quieras llamar o cuando tú vas y te encuentras en una reunión y te dicen algo y bajas la cabeza porque sabes que Dios te está hablando a través de esa persona. No hay que levantar un perro o no hay que levantar un caballo o no hay que levantar un león para que venga Dios a cuidarte una visitación. Yo le decía, Señor, ¿y por qué tres animales? ¿sabes qué? Con todo el respeto a veces nosotros los seres humanos para principalmente los varones actuamos como que no somos como civilizados y como ser humano como la mentalidad de Cristo. Oye, ¿sabes qué, Dios me dio palabra para que el ministro? Por eso es que no todo el que dice Señor, Señor está bien conectado. Yo siempre he pedido a Dios, Señor, el día que yo no pueda yo me encierro en casa. ¿Para qué voy a ir? Ayúdame, como le digo a mi equipo y a todo el mundo que me encuentro en la calle. ¿Sabes qué? no me gusta discutir con nadie porque soy de coraje bien difícil y para perdonar bien difícil pero Dios me sigue cambiando a través del poder de la sangre del crucero. Yo llevo un Espíritu Santo dentro de mí. Amada Iglesia, lo que te estoy leyendo y lo que te estoy trayendo es una revelación que tuve en estos días y todo lo que me da Dios bueno se lo voy a traer y el día que me traiga algo malo de parte de Dios le digo Señor y ahora ¿quién va a hablar? que habla el Espíritu Santo porque todo lo hablas tú amada Iglesia. Ana, es una chulería. Dios hace como quiere amada Iglesia. Y yo le decía wow Señor esto no es fácil. No, no es fácil pero tengo que hablar la verdad. Hay muchos que vienen a lugares buscan un título y humildemente amada Iglesia yo me encuentro a traerte de parte de Dios palabra. Yo quiero que el corazón tuyo sea tocado por Dios no por los sopares. Y déjenme decirle no todo hombre ungido de Dios que dice ser ungido de Dios está unido bajo el poder de Dios. Amada Iglesia lo que Dios me pone en mi corazón yo lo lloro a sola y no lo lloro con ustedes pero vengo y se lo traigo con cuerda y no lo lloro damas maltratadas lastimadas ¿cómo puedo perdonar? Bien sencillo si tú aceptaste a Jesucristo no importa lo que te hicieron no importa lo que se levanten contra tuya tienes que perdonar ese corazón tiene que sanar por completo para la Iglesia por eso es que la gloria de Dios se tiene que mover en cada uno de nosotros porque cuando tú das el perdón cuando tú entregas lo entregas lo entregas lo entregas y caes de rodillas cansado porque lo entregas porque no soportas porque no puedes entender lo que está pasando en lo sobrenatural de Dios sabes que vas a encontrar el poder de Dios en cada uno de ustedes mire amada Iglesia por eso yo perdono y me lleno de amor y me lleno de la paciencia yo quebrego con personas pero siempre le digo adiós hay un momento que me vuelvo de espalda y viene el otro yo no puedo sacar el otro yo ese es el coraje que le da a muchos y salen muriendo Madre Iglesia ayúdame a mi incredulidad ayúdame se traes gracias iglesia agárrate no importa quien tenga a tu lado agárralo abrázalo iba llamando un muñequito por una red social así mucho lo vieron y le decía agárrate el primero que encuentres y abrázalo tú no sabes lo que está pasando esa persona la Madre Iglesia iglesia Dios quiere hacer cosas grandes para cada uno aleluya el mundo quiere provocar el poder de Dios quiere hacer algo sobrenatural pero ¿qué estamos haciendo nosotros como buenos y verdaderos creyentes iglesia tú que predicas tú que lees la Biblia tú que te preparas tú que te levantas te patrullas a buscar intimidad con Dios y cuando caminas cuando caminas y cenas a tu trabajo no importa donde vayas a caminar donde vayas a ir dame una cosa el diablo te tiene los talones tocados porque él sabe lo que salió de ahí él sabe lo que intimidó porque eres él con Dios leo que y y y